Desde el mediodía de este jueves, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado Capa dio inicio a la obra de reparación del drenaje sanitario de la Colonia Ejidal, específicamente en la avenida Constituyentes entre las calles 105 y 90. La obra en cuestión corresponde al cambio de la tubería en el mencionado tramo de la línea de drenaje, ello debido a una permanente obstrucción en el fluir de las aguas negras. Dicho problema, la parestatal lo venía resolviendo mediante un proceso permanente de desasolve, en el que diariamente se ocupaban hasta seis pipas que succionaban las aguas negras y las trasladaban a la planta de tratamiento de aguas residuales. La empresa Herenza se está encargando de los trabajos de cambio de tubería y la obra estará concluida en tres semanas y media a partir de este jueves. Debido a dicho proceso, la avenida Constituyentes ha sido cerrada en 300 metros lineales comprendidos en el tramo mencionado y acordonada a la zona para evitar accidentes. Asimismo, la circulación ha sido desviada hacia la calle 18.